y la confusión en la pandemia aquí en Al Buen Entendedor. No, no se preocupe. Esto no consiste en una evaluación de la gestión del subsecretario de Salud y responsable directamente designado por el presidente para enfrentar la pandemia. Solamente queremos referirnos en este comentario a las declaraciones del doctor Hugo López-Gatell el día de hoy. Y no porque sean muy interesantes, sino porque son confusas y le dan a la población una idea incorrecta de lo que debemos hacer. Voy rápido al punto. El doctor Hugo López-Gatell dijo que el director de la Organización Mundial de la Salud no quiso decir lo que quiso decir. Me explico. Tedros Adhanom Guebreyesus, el doctor que preside la Organización Mundial de la Salud, hizo una recomendación mundial. No celebren las fiestas navideñas. La variante de COVID de Omicron es altamente contagiosa. Por favor, prevenganse. Traten de no reunirse quienes no se han visto durante mucho tiempo. Esas fueron las palabras. Pero entonces el doctor López-Gatell dice los medios de comunicación se equivocan. No es cierto. No dijo eso. Bueno, otra más del doctor López-Gatell que además aprovecha la mañanera para ir y quemar al presidente y quemarse en público y hacernos dudar a todos los mexicanos. ¿Qué sí es lo importante? Quiero decírselo porque está en juego nuestra salud. Mire, la variante de Omicron, que es una más de las muchas que se han descubierto en los laboratorios del COVID-19, tiene un rasgo muy peculiar. Es altamente contagiosa. Más contagiosa incluso que la variante Delta, que seguramente usted la recordará. Ya se convirtió en la variante dominante en Estados Unidos. En México todavía discutimos si hay 23 o 25 casos. En cualquier momento, esa cifra empezará a crecer y crecer y crecer. ¿Qué es lo que debemos evitar? Que se nos llenen los hospitales.